Esta es la Ruta Sonora. Hoy estamos en la planta alta del Bar Pata Negra, un foro ubicado en el corazón de la Colonia Condesa. Un lugar donde los 10 estelares para tocar no son el viernes o sábado, sino los martes y además es entrada libre. El reciente Festival Vive Latino 2015 nos hizo preguntarnos algo muy en particular. ¿Existen realmente bandas de reciente generación que tengan una convocatoria tan amplia y masiva como las que tuvieron bandas mexicanas de generaciones pasadas? Pues sí, sí las hay y eso tratará esta Ruta Sonora. Es la primera de dos partes en las que conoceremos diferentes bandas mexicanas, jóvenes de reciente generación que están teniendo gran alcance. Quizá no tan conocidas para la gente que no frecuenta los foros de rock. Carla Morrison, con 28 años, esta cantautora de Tecate Baja California, de folk pop acaramelado y gran seguimiento adolescente, ha ganado dos premios Grammy Latino por su disco Déjenme Llorar de 2012. Su primer hit masivo se dio con la canción Esta Soledad, tema de la serie Soy Tu Fan. Actuó en el festival Lollapalooza Chile en 2013. Las disqueras transnacionales le han ofrecido contratos, pero ella los rechaza pues prefiere ser independiente para tener el control creativo y económico de su música. Ha llenado una vez el Auditorio Nacional. Enjambre, de Fresnillo Zacatecas, este quinteto comandado por los hermanos Navejas, congrega a miles al combinar melodías románticas al estilo de los años 60 y 70, como el de Los Ángeles Negros, con rock actual. Su quinto disco, Pro Año, de 2014, ganó por sus altas ventas Disco de Oro, mientras que Daltónico, de 2010, ganó Disco de Platino. En 2012 actuaron en el Auditorio Nacional y en agosto harán su primer Palacio de los Deportes. Natalia Lafourcade, aunque tuvo un inicio prefabricado, esta veracruzana se fue revelando como un gran talento para la composición pop más compleja y personal, así como para la ejecución de varios instrumentos, amén de ser una de las más bellas voces del país. Ha estado en el soundtrack de cuatro películas mexicanas y tiene muchas colaboraciones. Juan Gabriel, Celso Piña, Lila Downs, Eugenia León, Pepe Aguilar, Meme de Café Tacuba, Zoe, entre otros. Ha llenado el Metropolitan y con Julieta Venegas, el Auditorio Nacional. Su disco homenaje a Agustín Lara, Mujer Divina, de 2012, la llevó a hacer su más amplia gira internacional. Hello Seahorse, del DF, con la voz del canto de Denise Gutiérrez combinada con una base rítmica fuerte, mitad pop, mitad rock, con detalles de electrónica, tras años de trabajo dieron el salto con la canción Bestia a fines de 2009. Denise despuntó aún más al participar en los festejos por el Bicentenario en 2010 con Alondra de la Parra, Natalia Lafourcade y Eli Guerra. Sus colaboraciones con bandas como Zoe, Enjambre y Centaurus hacen de la suya una de las voces jóvenes más reconocidas. San Pascualito Rey, fuertes letras adoloridas donde los referentes de la música mexicana y la distorsión se unen en un género propio llamado Dark Guapachoso, han mantenido en alto a esta banda capitalina. Han actuado siete veces en el Vive Latino con gran recepción y fueron nominados en 2011 y 2012 por el disco y canción homónimos Valiente al Grammy Latino. Han llenado varias veces el Teatro de la Ciudad y el Plaza y siguen en ascenso. Esperen la segunda parte de este recuento para Agencia N22, Patricia Peñalosa.